Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en el programa de hoy, Eva me adelantará. Yo adelantaré a Eva y daré una vuelta al mundo. Bueno, acabamos de llegar a Zaragoza, en el Cercanías. Hoy me he venido con el lomo litio micro de Rodén porque me apetecía ir tranquilo, ir descansado. Bueno, estamos en el Paseo Independencia de Zaragoza. Ahora estamos llegando a la Plaza de España. Donde hay tranvías, habitualmente, hay accesibilidad. Primero, porque te la da el propio tranvía, al que se puede acceder sin problemas con silla de ruedas. Y en segundo lugar, porque las calles se ensanchan y se aplanan. Es increíble, mirad, voy por donde quiero. Ahora entramos en la calle Alfonso. Es impresionante. A todo el mundo le gusta esta instantánea. Este. Porque realmente es espectacular. Bueno, entramos en la Plaza del Pilar. Impresionante. No sé si todavía sigue siendo la plaza más larga de Europa, pero tiene 500 metros. Da igual, es igualmente preciosa. Dicen que dieron la vuelta al mundo en 80 días. Nosotros la vamos a hacer en 30 segundos. La vuelta al mundo en 30 segundos. Vamos a pasar más cerca de las antiguas murallas romanas, para que las veáis. Desde aquí se ven de maravilla las murallas romanas que rodeaban la ciudad de Zaragoza. Que a esa lo gustan. Bueno, este es el Paseo Echegaray y el Río Ebro. Mirad qué maravilla. Mi fuente de inspiración, el Río Ebro. Bueno, continuamos por el Paseo Echegaray, pero ahora vamos a aprovechar uno de los senderos que hicieron cuando se celebró la Expo de Zaragoza. Bueno, veis, estamos bajando, bajamos mucho. Seguimos bajando, bajamos más. Y aquí es donde giramos. Por esta zona que vamos ahora, cuando la riada baja un poco fuerte, se queda inundado. Hemos pasado de Zaragoza Centro, del centro histórico, al almorzar a uno de los barrios con más soledad de la ciudad. Aquí nací yo. Con la Lomo Litio Micro podemos hacer todo el recorrido sin ningún problema. Qué maravilla, me encanta ver a la gente haciendo vida sana. Bueno, de vez en cuando pasan forzudos. Ahora vamos a pasar por debajo del pabellón puente. El otro día pasamos por dentro, que lo han vuelto a abrir para que la gente podamos pasear por él. Y hoy estamos pasando por debajo del pabellón puente. Este es el puente del tercer milenio, que también lo hemos pasado por arriba, nos hemos caído, nos hemos dado alguna leche, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora lo pasamos por debajo. Pues ya estamos en el carril bici, esto ya es territorio conocido. Abandonamos la seguridad del carril bici. A partir de ahora, nuestra ruta irá por carretera. Vamos a por el primer puente. No sé si lo podéis apreciar en la visión 360, pero es largo y además muy pronunciado. Nivel 3 de potencia, acelerador a tope, inercia y potencia. Es increíble la batería tan pequeñita, la rueda tan pequeñita que tiene el lomo litio micro de Rodent. Y cuando necesitas sacarle potencia, la saca y cómo la saca. ¡Vamos! ¡Potencia! ¡Potencia! Subiendo a 13 por hora. ¡Potencia! Bajamos. ¡Sin gastar batería! Ya estamos empezando a subir. Esta cuesta es muy larga, pero muy suave. Le vamos a poner nivel 2. ¿Lo veis ahí? Esta sería la visión que tengo desde la silla de ruedas y del lomo litio. Llegamos arriba. Alcanzamos los 31 por hora sin acelerar. Ahora adelantaremos a Eva y enseguida Eva nos adelantará a nosotros. ¡Qué maravilla! Poder volver a casa desde Zaragoza. Entre huertos, entre campos, entre olor a hierba, entre naturaleza, entre vida. Y gracias a la autonomía que nos dan las herramientas como el lomo litio micro de Rodent. Que me lo llevo siempre cuando viajo. Ya últimamente lo estoy metiendo también en aviones. Bueno, ahora llegamos a una zona bacheadita. Que como es muy manejable, el manillar, en lugar de tomarlo por fuera, pues podemos ir por el interior y facilitar el adelantamiento de los coches. ¡Mirad qué bache es! ¡Qué satisfacción! ¡Qué felicidad! ¡Qué lujo! ¡Hasta luego! Este camino me encanta. Es muy bonito. El campo es que huele a alfalfa. ¡Qué lindo! Sí, la verdad que es una pasada. A por el último puente. ¿Y cómo se hace? ¡Con potencia! ¡Potencia! ¡Potencia! Y ahora ahorrar batería. ¡Mucha batería! Bueno, pues al final van a ser 16 o 17 kilómetros los que habremos hecho con aproximadamente algo menos del 50% de consumo de batería. Y bueno, pues una maravilla. Ahí delante está Eva. Nos despedimos ya. Y hasta el próximo día. ¡Y si el tiempo no lo impide! ¡Yuuhu! Hasta aquí nuestra excursión con el lomo litio micro de Rodén. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Esta es la plaza de César Augusto, que se le conoce como San Juan de los Panetes. Por esa iglesia que hay ahí, que la torre está un poquito torcida. Hace poco la han reformado, pero no la han querido hacer accesible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.